Estos 3 millones prácticamente, el reservorio está concluido, todo en su... pero no entra en funcionamiento y somos más de 50 APBs que vamos a ser vencidos con servicios de agua. Ya ayer se hizo un reportaje sobre este tema y estamos dando a conocer a la población a través de otros medios de comunicación. ¿Y qué es lo que están exigiendo? Que entre en funcionamiento el reservorio R14. ¿Hace cuánto tiempo no está? Siempre nos han prometido cada dos meses, dos meses. Este reservorio se decide en síntesis, inicia su primera etapa con la primera pieza de diciembre de 2012. En 2013 se empieza a construir, se paraliza la obra más o menos septiembre, octubre, por temporada de lluvias, hasta el mes de marzo de 2014. En 2014 continuamos la ejecución de la obra, más o menos julio se concluye la obra, más o menos un 100%, 95%. De ahí nos vienen prometiendo de dos meses, dos meses, octubre de 2014, diciembre de 2014, entramos al 2015 lo mismo. Dos meses, dos meses, y llegamos al 2016, y esta obra prácticamente es un elefante en blanco, que está ubicado también en el sector de X. ¿Y por qué no funciona? ¿Por qué? O sea, no le faltan dar razones. Faltan las pruebas hidráulicas y también la interconexión a las pruebas matrices, ¿no? Que tenías que dejar a la ciudad del Cusco por lo menos dos días sin agua, como lo hizo la margen derecha de Santiago. ¿Esto sería, digamos, la razón por la que no funciona? La razón. La ciudad del Cusco también un poco tiene que dar su explicación, el por qué ese reservorio concluido no entra en funcionamiento porque está afectando. La población consume agua de baldes, agua estancada, hay APBs que consumen demanantes, hay APBs que consumen agua de los cisternos que les venden a un solo el balde y cinco soles el cilindro. Entonces no es una vida saludable que se maneja en el... ¿Cuántos pobladores están sin agua o cómo es la calidad del agua? Según esta información de CEDACOSCO, al 2012 teníamos una población de personas mayores de 7.322 personas. Sí. Multiplicado por tres o cuatro miembros de una familia somos cantidad. Pero desde ese tiempo, desde ese tiempo se han formado nuevas APBs, por eso es que bordeamos ahora las 50 APBs que vamos a empezar. O sea, así es en síntesis, ¿no? A quienes van a beneficiar a las APBs que ya pidamos en San Sebastián sería Balcón del Inca, Canto Grande, Casa Grande, Cruz de Mayo, Cuatro Hermanos Sayas, El Edén de San Antonio y muchos más, que en total somos 23. Y en San Jerónimo teníamos Acrópolis, Altiva Canas, Cazorinas Norte, Jardines de San Jerónimo, Lucerina Sur, Nueva Alianza y muchos más. Total 12 de San Jerónimo, 33 de San Sebastián, total 45 APBs que a ese tiempo lo teníamos. Más información en 100 de San Jerónimo, Lucerina Sur, Nueva Alianza y muchos más.